¿Qué tal chicos? ¿Cómo están todos? Aquí estamos listos para un nuevo video. En esta ocasión quiero comenzar este video abriendo unas cuantas cajitas. Este es ganando un torneo de bronce, son tres cajitas. Vamos a ver qué nos toca. ¡Órale! Benditas. Macahüil, buena, buena. Y por último, máscara. Les recomiendo que no vendan estas máscaras chicos, ya que usan filtros para crearse. Así que vamos a comenzar de nuevo ahora en las de plata, plata, plata. ¡Wow! Buena, papá, ¿eh? Mochilita, me encanta, me encanta. Y es lo mejor que puedo conseguir en estas de... ¡Ay, ay, ay! Andamos de suerte. Dos mochilas. Creo que ya aumentaron el drope. Ahí, MRE. Esa es para curarnos. A ver, vamos a abrir ahora las de oro, a ver qué nos toca. Pero ya estoy súper feliz, ¿eh? Súper feliz. Dos mochilas benditas, vaya. Bueno, vamos a ir a la siguiente, en la segunda de oro. ¡Ay! Nada, nada. Pero ya estoy feliz. Tenemos dos mochilas. Y la última... ¡Ay, trajecito! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy mala esa. No me gustó la última, el del trajecito. Pero sí me gustó las dos mochilas que nos dieron. Y estamos ahí juntándola porque en vez de nos pegue el lag y morimos en el intento, chicos. Ok, chicos, para ustedes acaba de pasar tan solo un segundo, pero ya pasó mucho tiempo. Ya logré conseguir más cajitas y las quiero abrir con ustedes. Ahora tenemos cinco de oro, tres de las normalitas y una del pack de mercenario. A ver qué nos toca. Las quiero continuar abriendo con ustedes para darle algo de entretenimiento a este video. Quiero darles algunos consejos respecto al sector 7, ya que he tenido algo de experiencia ya en este sector. He compartido con mis compañeros del clan y hemos llegado a ciertas conclusiones juntos. Entonces, quiero compartir con todos ustedes para que se beneficien, para que se ayuden, para que se puedan adelantar en lo que es el sector 7 y no cometer los errores que estamos cometiendo algunos de nosotros o que cometimos en los primeros días. Entonces, vamos a seguir abriendo estas cajitas y otra máscara. Bien, bien. Está mejor la máscara que el resto del traje ese. Vamos a ir a la segunda. Uy, 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 uy. Ya no quiero esas benditas. Quiero lo de abajo. Dame algo bueno. Zapatitos. Bueno, hombre. Quería una arma de ahí abajo, pero bueno, ni modo. No siempre se consigue. Vamos a abrir ahora el pack legendario. Y ahora nos puede tocar una de estas tres cosas. Cualquiera de estas está bien. Pero, wow, no me ha salido ni esto, ni la moto que quiero, ni la de gatito. Ok, 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 ok. Por favor, con que no me dé la primera. Con que no me dé esta. Bueno, igual está bien, pero verdad. Prefiero una de abajo. Vamos, una, dos. Y... Ay, el arma, el arma. Bien, bien. Me tocó el arma. Muy bien. Fusil casero está muy bien. Ya abriremos otra más adelante. A ver, vamos ahora con esta cinco. Cinco, chicos. Cinco. Y ya la mochila no es lo mejor. Lo mejor sería esta HK416. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Y... Ay, la máscara. Eso usa filtro, creo, también. Vamos a la siguiente. La segunda. Vamos a ver, vamos a ver qué puede... Ay, trajecito. Ya no me den trajecitos. Vamos a ver en la tercera qué nos da. Que ojalá mejore nuestra suerte en esta. Ay, empeoró. No, cómo me van a dar eso en uno de oro. Qué porquería. Ay, otra máscara. Y creo que es la última la que me toca. Ay, ay, ay. Creo que me fue mejor en las de plata, eh. Creo que me fue mejor en las de plata, ¿sí? Efectivamente, chicos. Me fue mucho mejor en las de plata, eh. Que en las de oro. Así que, ya saben a lo que le tiran cuando van por las cajas de oro. Y esto está perfecto para comentarles a ustedes el siguiente consejo respecto a los torneos. Dependiendo del torneo en el que estén ustedes trabajando, yo les recomiendo... En el que estén participando, perdón. Yo les recomiendo que se enfoquen en los de bronce y en los de plata, chicos. Los de oro, hay mucha persona pay to win. Y muchas veces ustedes se pueden gastar toda su energía, la rellenan con monedas, si es que tienen unas poquitas, y se la vuelven a gastar. Ahí viene una persona al final. O sea, que una persona, ¿qué es un pay to win? Ayer me estaban comentando, preguntando en el directo. Un pay to win es una persona que paga para ganar. ¿Cómo que paga? Que paga dinero real. La persona se viene aquí a comidas preparadas. Y aquí, si tiene dinero, puede comprar $629 pesos. Que vienen siendo como unos $30 dólares aproximadamente. En caso de que el dólar esté a $21 o $20.50. Y le van a dar $200 raciones. ¿Qué es lo que pasa? Que esta personita se viene aquí y al final, por ejemplo, aquí boxista que quieres ir para allá. Al final, antes de que se acabe el torneo, le empieza aquí a poner en auto. Aquí le cobran $10 y le van a dar muchos puntos. Unos $400, $500 puntos más o menos por torneo. Y eso es lo que va a hacer que la va a adelantar en el torneo. Se va a ir muy, muy arriba sin hacer absolutamente nada. Sin salir de la base. Aquí sentadito, echándose peditos. Ella va a ganar el torneo. Entonces, si tú andas como loco. Gastándote tu ropa, tus armas, tus comidas. Arriesgándote que te maten, perder tu mochila. Porque ya me ha pasado. Te viene lag y sopas, pierdes todo. Pero, entonces, te recomiendo que no hagas eso. Te recomiendo que solo lo actives. Que solo lo actives. Y que haz de cuenta que lo dejes que corra y que ganes tus 600 tiquetes. Porque normalmente te va a dar 600 tiquetes simplemente participar en el torneo. Si no eres una persona pay to win, que no quiere gastar nada. Si no quiere gastar raciones, energía. Y vas a ahorrarte mucho. Prácticamente te van a regalar esos 600 tiquetes. Vas a ahorrar tu equipo, tus armas. Te vas a ahorrar tu energía y te van a regalar 600 tiquetes. Ahora, si quieres participar en el torneo. Participale, pero no le tires a ganar. Tal vez el tercer lugar. Tal vez el segundo lugar. Porque es muy peleado el primer lugar. Demasiado peleado. Y sobre todo ahorita que todos están en el cráter. Te recomiendo. Es una forma que me comentó mi amigo Daymer. El Hulk. Que lo está haciendo él de esa manera. Y le está dando mucho resultado. Se los digo chicos. Porque yo quise participar en los torneos. Para mostrarles a ustedes cuáles son las probabilidades de obtener algo bueno. Y ya vieron como a mí me fue mucho mejor. En las de plata. Que en los cofres de oro. Lo que Kefir quiere es que tú que gastes. Quiere que gastes energía, ropa, mochilas. Quiere que se compitan a muerte por el primer puesto. ¿Por qué? Porque si tú quedas en el primer puesto de oro. Tú vuelves a participar en otro torneo de oro. Oye Coder. Pero tú fíjate. Tú ganaste muchos cofres de oro. Sí, los gané. Pero a costo de qué? ¿Qué me costó? Yo lo estoy haciendo por entretenimiento. Yo lo hago por mostrarles a ustedes. Pero si ustedes no tienen necesidad de hacer eso. Les recomiendo que no lo hagan. Porque no es nada rentable chicos. Literal. No es rentable. No lo recomiendo. Ya es cuestión de ustedes. Si ustedes lo quieren hacer de esa manera. Otro asunto. Si ustedes están vendiendo aquí cositas. Miren como yo no he recogido todo eso. Que aquí tengo muchas para recoger. Yo estoy esperando que acá en los contratos. Me salga la opción de vender. Cuando me sale la opción de vender. Yo rápidamente vengo acá. Y canjeo. Dependiendo el rango de lo que me están pidiendo de tickets. Porque hay veces que te piden 800 tickets. Hay veces que te piden 30. Hay veces que te piden 200. 300. 600. Dependiendo la cantidad. Es lo que yo recojo. Algo chiquito. Algo medio grande. Dependiendo. Y así. No tengo que esperar a que alguien venga y me compre. Inmediatamente yo recojo el premio. Y yo salto. Y yo salto al siguiente nivel. O sea. Voy y cobro el contrato. Y salto a la siguiente opción. Para poder seguir trabajando. Y no tener que esperar nada de tiempo. Ese es otro consejo que yo les podría dar a ustedes. Ahora. Otro consejo más. Por ejemplo. Yo aquí junto mucho los que son estas. Estas benditas. Para crear. ¿Por qué? Porque te va a pedir. Aquí en estos contratos. Te va a pedir de que crees. Tanto como tres objetos. Como seis. Como nueve. Como diez objetos. Me ha pedido crear. Entonces tú rápidamente vas y creas. Puedes crear tanto esas telitas. Como madera. Puedes crear lo que son lanzas. Y así. No pierdes nada más que tres maderas. Es súper económico. Súper fácil. De crear de estas lanzas de madera. Y las puedes. Si ya estás lleno de espacio. Las puedes tirar. No hay ningún problema. Simplemente lo que quieres es. Avanzar en estos contratos. Para poder tú. Avanzarle aquí rápido. En esta temporada. Y poder avanzarle mucho. Ahora. Ya cuando no te sale. Por ejemplo. Aquí el de compras. Aquí yo tengo el de compras. De comprar 60 objetos. Ahora. Para matar dos pájaros de un tiro. Yo me quiero esperar. Hasta poder tener. El otro. Que es de visitar. Ciertos locales. O sea. A veces te pide que visites cinco. A veces te pide que visites tres. Dependiendo. Así mato dos pájaros de un tiro. Y acepto. Esos dos contratos. Al mismo tiempo. Otra más. Cuando ya no te salen los dos juntos. Que es lo que hago yo. Entonces ya me voy afuera del cráter. O afuera de la base. Y selecciono. Por ejemplo. Que es el recolector de limpieza. Y el de recolector. Este de minerales. Este me voy a ir a una zona amarilla. De piedra. Para poder. Tanto matar dos pájaros de un tiro. Tanto recoger el mineral. Como matar a los escupidores. Y eso me va a ayudar bastante. Ahora. Otro consejo que les puedo dar chicos. Es que. Ahorita. Está el. La temporada en el cráter. Aprovechen el tiempo chicos. Y vendan todo lo que puedan. Fíjense como yo me he llenado de tiquetes. Yo tengo 61 mil tiquetes rojos. Y eso que todavía no recojo aquí. Lo que son la. El. El arma. Y estas cositas aquí. Extra que tengo. Y aparte. Ya pagué. Lo que es aquí el precio. Por. Este almacenamiento alquilado. Por seis días. Y aparte. Tengo este otro. De cuatro días. Y ya tengo para pagarlo de nuevo. Les recomiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque. Las ventas van a bajar. Una vez que. Salga la. El pase de temporada 12. Probablemente lo van a hacer. En el. En el single player. El single player. Es el lugar donde juegas tú solito. Donde no estás en línea. Y ahí. Lo que va a pasar. Es de que. Mucha gente que está ahorita en el cráter. Se va a ir. Se va a retirar. Y entonces. Los precios. De las compras. Van a bajar. Tanto los precios de las compras. Como las compras. En general. Porque ya no va a venir. Tanta gente. A comprar. Y tú vas a tener que bajar. Un poquito los precios. Y ya no se va a vender. Van a vender. Tanto las cosas. Que normalmente. Se están vendiendo ahorita. Entonces. Ahorita. Anda la gente. Como loca. Queriendo comprar. Aprovecha. Este tiempo. Llena de. Tíquetes rojos. Cuando vas tú a comprar. Tú no te vayas. Y te compres lo caro. No te compres las armas. No te compres. Cosas caras. Ahorra tus tíquetes. Yo tengo. 127 mil tíquetes. Los estoy juntando. ¿Por qué? Porque cuando se vaya la gente. Y alguien quiera vender algo. Le va a bajar el precio. Después de que pase. Toda esta fiebre. De la temporada. Once. Los precios van a bajar. Fue lo que pasó. En la temporada. Diez. Cuando. Después de la temporada. Nueve. Todos se fueron. Allá. Al single player. De aquel lado. Todos se fueron. Y aquí las ventas bajaron. Y los precios bajaron. Porque. La gente está desesperada. Por querer vender. Para poder pagar. Y subir de nivel. Para poder. Conseguir tíquetes. Porque se les va a expirar. El almacenamiento. Entonces. Te recomiendo. Que se esperen. Para que eso suceda. Otro consejo chicos. Ahora. Ya que Fir. Anunció. Les voy a poner aquí. La fotito. De que ya. Hay filtros. En el sector. Siete. En la encrucijada. Ahora. Ustedes pueden ir. Ayer. En directo. Encontré. Yo un filtro. Pero el drop. Es muy. Muy mínimo. No crean. Que cada vez. Que vayan a la encrucijada. Esta. Les va a salir un filtro. Aquí no lo está anunciando. No sé por qué. Tal vez esté buggeado. Desconozco el motivo. Pero. Ya. Ya lo están anunciando. Los creadores. De que ya hay filtros. En el sector. Siete. Para que aprovechen. Y vayan. Aunque aquí no lo anuncie. Y les voy a estar montando. La foto del anuncio. Y además. Está comprobado. Ayer. En vivo. Y en directo. Yo pude conseguir filtro. Y. Y tuvimos que abrir. Unos cuantos carritos. Fuimos como tres veces. Pero eventualmente. Nos salió. Eh. Otro consejo más chicos. Si ustedes. Se les va a expirar. El tiempo. De sus cositas. Que tienen aquí. Alzadas. Sáquenlas. Porque una vez. Que el contador. Llegue a cero. Ustedes. Bueno. Ya no tengo acá más para abajo. Creo que ya no tengo más para abajo. A ver. No. Ya no. Eh. Una vez que el contador. Este. Por ejemplo. Esta es la que más abajo tengo. Una vez que el contador. Llegue a cero. A ver. Donde está aquí. Estas armas. Yo las puedo perder. Si no las saco. Antes de que aquí. Tengo 22 días. Pero hay algunas personas. Como ustedes. Que les quedan. Dos días. Siete días. Seis días. Sáquenlas. Porque se les van a olvidar. Y van a perderlas. Si tienen muchas. Seis. Siete. Las que tengan. Eh. Por ejemplo. Aquí que yo tengo tres lentes. Si yo no los saco. Y que me quede aquí un día. Y se me olvida. Y no los saco. Las voy a perder. Entonces no se esperen. A que les quede un día o dos chicos. Si les quedan seis días. Siete días. Sáquenlas. Porque se les olvida. Créanme. Se les olvida. Y pueden perder esas cosas. Entonces. Eh. Eh. Quiero dejarles un videito. Que me hizo un amigo mío. Eh. Muy querido. Julio Fer. Eh. Me editó. Ahí un videito. De un momento muy épico. En el. En el. Directo. Del día de ayer. Que. Que va a quedar ahí. Eh. Guardado. Como un bonito recuerdo. Eh. Tanto para los clan de los chichones. Como para todos los que estuvieron ahí. En el directo. Muy especial. Eh. Te los voy a mostrar. Espero y les guste. Lo disfruten. Eh. Y nos vemos chicos. Hasta la próxima. Bye. Quedan 32 segundos. Ay. Me voy a perder este. Echételos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! ¡Primer lugar! ¡Ay! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ay! ¡Me mostré bien! ¡Primer lugar! ¡Lul! ¡Primer lugar! ¡Lul! ¡Lul! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡La esperanza nunca muere! ¡La esperanza nunca muere! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Lul! ¡Wow! ¡Primer lugar! Aquí una foto con mi compa Julio Fer. Que fue el que nos ayudó ahí con su... Con su arma, eh. Tremenda esa. Foto para el recuerdo, eh. Foto para el recuerdo con mi compa Julio Fer. ¡Creando historias juntos, eh! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡No, no! ¡No manches! ¡Madre mía! Para empezar, felicidades por todo tu éxito, bro. Sabes que no importa lo que pase, siempre estaremos acá, confiando en todo lo que se pueda. Y pues para mí es un gusto estar con esta familia que poco a poco hemos formado y mantenido en gran parte juntos. ¡Wow! ¡Juntos! ¡Se te quiere, bro! ¡No! ¡Muchas gracias, bro! ¡Muchas gracias! ¡Son muy lindos, en serio, conmigo! ¡Son muy lindos conmigo! ¡No me lo merezco! ¡Muchas gracias, bro! ¡Muchas gracias, en serio! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Gracias, bro! ¡Gracias, en serio! ¡Qué lindo eres conmigo, men! ¡Uf! ¡Wow! ¡Uf! ¡Wow! ¡Se me fue la... ¡Se me fue la voz, eh! ¡No manches, eh! ¡Wow! ¡Woo! 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 ¡Ah! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, en serio, men! ¡Gracias, gracias, eh! ¡Gracias, Julio, eh! ¡Woo! ¡Gracias, Julio, eh! ¡SUSCRIBETE!